¡El tren de pasajeros! ¡El tren de pasajeros! ¡El tren de pasajeros! ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que adievo? Suspirarán por mi culpa y ahora lo sube es consuelo Pregunto besar a mi amor Con su poquito a mis sueños Con su carita morena Y cuando la tuviera besar No va a suspirar y suspirar Porque está en el paso al tranquilo Si me ha pasado el descubrido Vivirá lejos en el tranquilo Pregunto besar a mi amor Cuando me vaya del norte Y cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Mi viviendita sagrada Mi madre guarda lupada La protectora de mi alma Y vuelve y me hecha otra barra No va a suspirar y suspirar Porque está en el pasajero Si me ha pasado el descubrido Vivirá lejos en el tranquilo Y por eso me despido En el pasajero Para llevar un saludo Y a todos me dejamos Y bueno, que bueno Que bueno, que bueno Que nos hemos convidado Que bonito, que nos hemos convidado Que les traemos Gracias por ver el video